Solo déjate llevar, nena senta a la jugada Pero tengo un motivo y yo te voy conmigo Ella dejó a mí, yo lo miro, le doy conmigo Estoy pa' diga, no to' esta olima Mamá me tuvimos el Oscar y yo te abrimo Decirlo conmigo en la casa y se escapó En su casa, mi amigo, no me moló Que conmigo la baby, esta noche, la paloca